El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Una copa llena no sirve de mucho, hasta que la vacías. El primer paso para entender al mundo es vaciarnos de lo que creemos saber. En este capítulo hablaremos de percepción, neurociencia, lenguaje, física cuántica, belleza, filosofía... Entender que no podemos saber, y solo entonces comenzaremos a entender. Este es el Tao explicado. Gracias.